¡Hola Spacklers! ¿Cómo están? Espero que fabuloso. Bienvenidas a esta transmisión en vivo del Sparkling Attitude Team de Sensi en México. Mi nombre es Itze y el día de hoy te voy a compartir un tema que quizá lo habías pensado, pero pues no sabías por qué y decías, bueno, pues así tiene que ser, ni modo. Y esto es, ¿por qué el envío en Sensi cuesta lo que cuesta? ¿Sí? Y si estás viendo este video en la retransmisión a través de YouTube y te pareció útil, por favor suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones y like a este video. Fíjense que estaba yo, no sé si se dieron cuenta, estaba en una búsqueda exhaustiva de ver cuáles eran los costos de envío en las diferentes empresas de multinivel que se dedican a un negocio similar a nosotros. Y es la razón por la cual estuve investigando en Unique, en Yves Rocher, en Mary Kay, en Better Wear, Oriflame, etcétera, etcétera. La verdad es que hubo muchísima gente que me aportó información con respecto a sus negocios. Me daba cuenta que el costo de envío era mucho más económico al costo de envío que tiene como estándar Sensi. De hecho, ustedes saben que es una tarifa dinámica. Los primeros 700 y algo pesos de compra, el costo de envío es de 150 pesos. Arriba de esos 700 y tanto peso, la verdad es que no me acuerdo si son 700, 750 o 799. Disculpen, no me recuerdo. Lo checo y se los dejo en una tablita. Después de ese precio, hasta los 4199, el costo es igual al 20% del total de tu compra. Por ejemplo, si tú compras 2,000 pesos, tu costo de envío sería de 400 pesos. Y a partir de 4,200 pesos, la empresa absorbe el costo de envío y el costo de envío es gratis. Esa es la causa por la cual yo siempre les digo, junten su pedido para que sea envío gratis. Porque si no lo juntan, le sale junto con pegado, ¿no? Le sale más caro el caldo que las albóndigas, en el sentido de que lo que ganarían de comisiones se les va en el costo de envío. Porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a cobrarle al cliente el envío cuando va a ser en nuestra ciudad, ¿no? Cuando es gente a la que nosotros mismos le vamos a entregar. Digo, cuando se trata de gente que va a mandarse a otra ciudad ese producto, pues tenemos la lógica de que va a pagar envío esa persona, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando la persona está en tu misma ciudad y no le cobraste envío y no te diste cuenta y pediste 2,000 pesos de pedido y fueron 400 de envío y ahí se te acabó tu ganancia? La verdad, porque tampoco alcanzaste a tener artículos gratis a mitad de precio como premios de anfitriona. Y entonces no ganaste nada, ¿no? Esa vez que hiciste ese pedido de 2,000 pesos, únicamente fuiste el medio a través del cual se vendió ese producto. Generaste puntos, sí, pero no puntos para activarte en una sola exhibición, en un solo pedido. No puntos, suficientes puntos o suficiente venta para poder tener el envío gratis y además gastaste tu comisión en el envío. Porque te digo, muy probablemente no le cobraste ese envío a ese cliente. Entonces, ayer yo estaba haciendo esa disertación con el grupo de líderes de CENCI en México y también con el gerente de México, Arsenio Gómez. Le decía, oye, Arsenio, me gustaría que lo pusiéramos en la mesa para discusión, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea más económico nuestro envío? Porque finalmente este negocio se supone que la intención es que sea independiente, o sea, que la gente pueda comprar en tu sitio web, aunque tú no estés dándole seguimiento y todo y todo, con que tú, bueno, o sea, no me refiero a que vaya, que no estás haciendo tú el pedido, que tú no recibas el producto, que tú no lo empaques, que tú no se lo lleves, ¿no? O sea, el negocio debería poder hacerse a través de la venta en línea, ¿sí? Y la verdad es que en México hay muchas oportunidades de hacer ese envío a un costo razonable, ¿no? Todavía considero que los $150 pesos de envío, incluso hasta los $200 pesos dependiendo de la cantidad y el tamaño del empaque, todavía la gente dice, ah, pues es parte del rollo, ¿no? Es parte de poder comprar en línea. Pero cuando ya el envío tiene un costo de $400 o $500 pesos, pues se te cae la venta únicamente porque el envío es demasiado, ¿sí? Y personalmente, pues yo quiero emigrar a eso, yo quiero emigrar a tener un negocio en el que la gente compra a través del sitio web. Hasta el momento lo que he estado haciendo es que tomo el pedido de mi cliente, yo lo junto con mi pedido para poder tener el envío gratis, lo traigo a mi ciudad, a mi casa, de ahí lo empaco y se lo envío a la ciudad de mi cliente. Lo que hace que para mi cliente sea más económico porque yo compro guías prepagadas en volumen y eso hace que el costo del envío sea más económico. Ese es el beneficio. El perjuicio es que tarda más, o sea que no se manda directamente a la empresa, sino que pues tiene que ir a mi casa. El cliente tiene que esperar a que yo termine de juntar el pedido. Disculpame, chicas, discúlpame. El cliente tiene que esperar a que yo junte mi pedido, después de eso tiene que esperar a que llegue a mi domicilio y luego lo que hay tarde de mi domicilio a su domicilio, ¿sí? Y le estaba preguntando, o sea, ¿cuál era la razón? O sea, ¿cómo podríamos, pues, economizar el envío? Y me enteré de algo que se los comparto para que lo sepan, para que lo sepan en este momento, de cuál es la razón por la cual el costo de envío tiene el valor que tiene. Resulta que la bodega que está en México de los productos de Sensi no es de Sensi. O sea, el dueño de esa bodega en, no sé, en el Estado de México, no me acuerdo cómo se llama la delegación o el municipio, no sé si son delegaciones o municipios ahí, pero el dueño de esa bodega no es Sensi. ¿Quién creen que es? Es Estafeta. O sea, que Estafeta tiene un servicio en el cual él te puede recibir los productos que pasan de Estados Unidos, te lo reciben en su bodega, tienen una cuadrilla de trabajadores que se encargan de, este, de acomodar los productos, o sea, imprimen las órdenes, ellos surten los productos, empacan los productos y te llegan a tu domicilio a través también de Estafeta. O sea, Estafeta no solamente del servicio de transportación terrestre o aérea, sino que además también del servicio de almacenamiento, impresión de recibos, de órdenes y además surtimiento de las mismas. Los empleados que trabajan, este, para, para la bodega no son empleados Sensi, son empleados de Estafeta, ¿sí? Ahora entiendo la verdad porque muy, usualmente es muy rápido, muy rápido el envío, pues obviamente porque Estafeta hace toda la logística. La logística, desde que el producto está llegando al Estado de México, yo no sé si ellos incluso lo transbordan de la aduana, ¿no? De Estados Unidos a México, yo esa parte no la sé, pero lo que sí me enteré ayer es que la bodega, quien se encarga de surtir nuestros productos es de Estafeta. Este es, o sea, ahí fue cuando que dije, ¡guau! Pues con razón, con razón. Esa es la razón por la cual, este, se cobra dentro del envío ese proceso, ese proceso que es un proceso subrogado, vaya, ¿no? Entonces yo todavía no me había quedado muy conforme con saber que la bodega no era de Sensi y pregunté y resulta que en todos los países es igual. En todos los países se maneja de la misma manera. En Estados Unidos únicamente por ahí, es el centro de distribución, se cobra un poquito menos el porcentaje del envío. Sin embargo, en Canadá, por ejemplo, en Canadá no existe envío gratis. En Canadá también se les cobran el 20% del envío y si llegas, si haces más de 4,200 pesos, que serían los 200 puntos, le siguen cobrando el 10% de su pedido, que serían 20 dólares, 20 dólares por ese envío. Entonces, igual pasa en las ciudades de Europa y Australia, es igual. La forma en la que maneja Sensi, ese proceso es subrogado a través de una filial que se encargue de hacer el almacenamiento, surtimiento, envío y entrega de los paquetes. Entonces, esa es la causa por la cual tiene el costo que tiene. Y obviamente, cuando tú haces una buena inversión en tu negocio, que son esos 4,200 pesos, esos 200 puntos de negocio,